Después de un tiempo de no hacer nada, decidí volver con un versus que muchos podrán disfrutar ya que se trata de dos Kaijus poderosos, y con un punto en común, el cual es que ambos son rivales de Godzilla. Bueno, empecemos este versus entre Gigan contra Titanosaurus. Empezamos este versus con revisar lo que son capaces cada monstruo hasta llegar al punto final donde estaremos viendo la victoria. Por parte de Gigan pondremos únicamente la versión vista en 1972 y 1973 de la saga de Godzilla, siendo un Kaiju saibor con gran resistencia a toda arma militar, y ataques cuerpo a cuerpo de otros monstruos, teniendo la habilidad de vuelo y una gran defensa o arma mortal con los ganchos que tiene en lugar de manos. Siendo un ataque mortal cuerpo a cuerpo si te quedas medio lelo al momento de atacarlo, y no olvidemos su sierra torácica la cual uso para herir gravemente a Godzilla y Anguirus, y la misma película nos puede dar a entender que Gigan es una criatura tanto independiente como una que trabaja en equipo con otros monstruos como lo hizo con Ghidorah y Megalan, y en cuanto a la pelea cuerpo a cuerpo vemos que es un monstruo astuto e inteligente el cual puede crear estrategias para castigar de gravedad a su enemigo por lo que podría ponerse la lista de Kaijus más astutos o inteligentes. Pero hablando de resistencia, Gigan no se queda atrás ya que pudo resistir el aliento atómico de Godzilla. Bueno al menos al primer tiro porque al segundo provocó que saliera volando. Sin duda, un Kaiju que puso en apuros a Godzilla al nivel de casi ganar el combate y si no fuera por los humanos que destruyeron la torre de Godzilla, el rey de los monstruos no la habría contado. Ahora veamos al Tiranosaurus, digo Titanosaurus, el cual apareció únicamente en Terror of Mecha Godzilla de 1975 como un Kaiju antagonista de Godzilla con gran resistencia y fuerza capaz de levantar en el aire a Godzilla o lanzarlo a gran distancia solo patearlo o dar cualquier golpe que sea necesario para arrojar a su enemigo lejos de él, y también vimos lo resistente que fue contra toda arma militar, sin embargo tiene gran habilidad de nado e igualmente buena técnica de pelea en las profundidades. Pero también deberíamos ver que su resistencia al aliento atómico está visible en la película, e incluso siendo un Kaiju que puso en apuros a Godzilla por un buen tiempo. Ahora veamos el punto final, Kaiju es una criatura del espacio que pudo estar presente en dos peleas en puntos separados del tiempo para luchar contra Godzilla, mientras que Titanosaurus solo enfrentó una vez al rey de los monstruos por lo que una pelea cuerpo a cuerpo estaría difícil ya que Kaiju resistió dos veces el aliento atómico de Godzilla y salió volando, mientras que Titanosaurus fue derrotado al segundo disparo por lo que podríamos decir que Gaigan es más resistente, pero en fuerza vemos que es superior Titanosaurus por tener la capacidad de levantar y arrojar con gran facilidad a Godzilla. En ese sentido diríamos que por estrategia estaría en ventaja Gaigan aunque por la ferocidad de Tyrannosaurus, este terminaría por destrozar al monstruo del espacio, por lo que muchos dirían que una lucha cuerpo a cuerpo ganaría Gaigan, pero viendo la fuerza y ferocidad de Tyrannosaurus, este trataría de destrozarlo ya que los ataques con los ganchos le afectarían muy poco, a menos que hablemos de la sierra torácica la cual si pondría en apuros a Titanosaurus en una lucha. Olvidé la cola de Tyrannosaurus la cual podría usar para entorpecer el vuelo de Gaigan por lo que sería más fácil la victoria para Tyrannosaurus aunque también serviría para entorpecer la vista del enemigo. Sin embargo estaríamos seguros de que un combate en las profundidades del mar veríamos como ganador al Titanosaurus por ser una criatura que se especializa en lo ya dicho. Ahora viendo todos los puntos vemos que el ganador sería Titanosaurus, aunque Gaigan también puede serlo si usa sus estrategias aunque vemos que estas por lo general necesitan de la ayuda de otro Kaiju por lo que Titanosaurus tiene más las de ganar. Y si crees que me faltó o no cuadro el caso ponlo en los comentarios. Y bueno, esto es todo amigos por el momento, pongan en los comentarios que otro versus quisieran ver en el siguiente vídeo, pero debido a que el canal no estuvo activo lo haré de todos modos y recuerden que el versus anterior el cual quedó en un empate tendrá a los dos gotsillas en versus diferentes los cuales ustedes pondrán en los comentarios aunque debido a que ya tengo más ganas los pondré de todos modos. Sin nada más que decir, nos vemos. ¡Gracias!